Pero adelante, diputado. Muy buenas tardes a todos, a todas, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la mesa directiva de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado de México. Distinguido diputado presidente, hago referencia a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres solicitada ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. El 25 de junio del 2018, por las organizaciones DHEAS, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC, y el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia, AC. Le informo que el 20 de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Secretaría de Gobernación, a través de esta Comisión Nacional para prevenir, erradicar la violencia en contra de las mujeres, emitió declaratoria de alerta de violencia de género en contra de las mujeres para el Estado de México, por desaparición de mujeres en los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán, Iscali, Ecatepec de Morelos, Iztapaluca, Nezahuacoyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco. Solidaridad. En dicha resolución, la Secretaría de Gobernación señala las medidas de seguridad, prevención y justicia que se requieren implementar de manera urgente en el Estado de México y los municipios señalados, con el fin de garantizar a las niñas y a los adolescentes y mujeres que se encuentran bajo su jurisdicción en el derecho a vivir una vida libre de violencia, así como para garantizar la seguridad e integridad. Además, la Secretaría de Gobernación resolvió acciones específicas que el Poder Legislativo del Estado de México debe de llevar a cabo, de las cuales deberá informar puntualmente de su implementación, seguimiento a través de quien coordinará el ABGM en el Estado de México. Sin duda, la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y niñas requiere el esfuerzo de actores sociales e instituciones de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes estatales, municipales y federales, por lo que confío en el Congreso del Estado de México, estará a la altura de las circunstancias para contribuir en lo que corresponde a garantizar el ejercicio de las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses a una vida libre de violencia. Finalmente, le reitero la disposición de esta Comisión Nacional en el acompañamiento al Estado de México en el cumplimiento de las medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Sin otro particular, le envío un cordial saludo, atentamente, doctora María Candelaria Ochoa Óvalos, comisionada nacional. Es cuanto, señor presidente.